Desde que un día llega un señor y le dice, oye, ¿tú de dónde eres? Pues yo soy alemán. ¿Y tú de dónde eres? No, pues yo soy hindú. ¿De la India? No, indocumentado. Miguelín comenzó a la corta edad de seis años, compartiendo escenario con payasos de prestigio. Es el comediante oficial del programa Arriba Corazones, y actualmente elabora en Videorola como conductor en el show de Videorola. Donde en ese programa ha hecho duetos con artistas de la talla de Remy Valenzuela, Leandro Ríos, entre otros. Ha compartido escenario con grandes de la comedia, por ejemplo, su padrino, Teo González, Nora Velásquez, Luis de Alba, Víctor Padilla, entre otros. Y fue finalista en el reality show Pequeños Gigantes, primera temporada. Y él ya ha estado invitado en el programa de espectáculos Acceso Total, y él ha pisado los más grandes escenarios de la Unión Americana, y labora como locutor en la Que Buena Los Ángeles, en el programa Que Buena Kids, todos los domingos. Y por ese motivo podemos decir que Miguelín es el mejor showman de toda Latinoamérica, y por cierto, el más joven también. Y por eso, Chiras Pelas con Miguelín. Órale, mucha suerte, que Dios te bendiga, que te vaya muy bien en este nuevo proyecto, y que pronto llegues muy muy lejos. Esto es de preparación, de estudio, de ganas, así es que no pierdas todo eso, y que Dios te bendiga. Muchas gracias. A ti, Miguelín. ¡Mip, mi!